hola brecheros como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal su canal nuestro canal en el día de hoy de diferente bonito espero que se encuentren súper bien el día de hoy voy a estar grabando el tag de la cuarentena de qué se trata este vídeo bueno pues voy a estar leyendo unas cuantas preguntas aquí que se basan de la cuarentena obviamente y nada yo lo voy a estar respondiendo es como preguntas y respuestas pero de la cuarentena así que empecemos con este vídeo qué haces para no aburrirte en la cuarentena esto grabar vídeos es lo que yo hago para no aburrirme la cuarentena también que lo tengo muy votado tocar aprender a tocar el ukulele lo tengo muy votado de la verdad no lo he vuelto a coger no lo he vuelto a practicar también que yo hago leer libros ya me leí dos no uno y medio hay uno pero estoy terminando ahora y ya eso es lo que yo hago leer libros hacer vídeos tocar el ukulele jugar con mi hermanita de vez en cuando y ya qué es lo que más he hecho en esta cuarentena lo que yo más he hecho es hacer mascarillas para el cabello para la cara grabar vídeos mi vida es sobre a ver vídeos y publicarlo editar editar vídeos es lo que yo más he hecho cuántas películas o series has visto la verdad la verdad la verdad es que yo no he visto muchas series empezar a chicas del cable que es una serie que es para adultos no se pueden ver con niños en frente una serie española que ya me he visto toda la temporada empecé la última temporada ahora pero no le he terminado también estoy viendo junto con mi hermana y mi mamá como que se llama the outlander outlander es otra serie que es para adultos no se puede ver con niños porque tiene cosas muy explícita y tiene mucha violencia también pero no la hemos terminado y películas hemos visto los fines de semana y como el tiempo en familia y vemos películas en que pierdes el tiempo en que yo pierdo el tiempo bueno en ver vídeos de youtube vídeos así que de chisme es una pérdida de tiempo ver vídeos de chisme de gente así y no sé el caso tiene como una cosita que llama uno chisme sigue en eso que yo pierdo el tiempo no veo mucho de esto porque a mí no me gusta mucho el chisme y la mala vibra y la casa pero cuando ya el chisme está tuve picante tú dices vamos a ver qué lo que está pasando has aprendido algo nuevo si la verdad es que yo yo pensaba que sabía lavarme las manos antes pero no ahora es porque yo aprendí a darme las manos de verdad ahora sí cuáles son las canciones que más has escuchado estos días qué bonito está el cielo y después y bueno esas son dos de las canciones que más yo he escuchado esta cuarentena cuántas veces al día te lavas las manos la verdad es que mientras más han pasado los meses menos yo me he lavado la mano porque yo no salgo de aquí o sea y yo me la paso sentada en una computadora editando o sea yo me he hecho de vez en cuando el hand sanitizer y me lavo la mano claro cuando voy al baño me lavo la mano y así pero como yo no salgo de aquí nosotros vivimos trancado aquí no entra y salen cosas así o personas no sé como que hemos perdido un poco la costumbre de lavarnos las manos y salimos obviamente yo hasta me meto al baño y me desinfecto todos los zapatos yo sigo desinfectando todo la compra todo has practicado o has estudiado algo bueno como ya dije el ukulele he platicado no me acuerdo de haber estudiado nada yo tuve la suerte de terminar lo que yo tuve la suerte de terminar la universidad antes de que todo esto ocurriera no tuve graduación mi graduación era ahora en verano en junio iba a ser mi graduación no se pudo digo en julio no se pudo y no se pospuso porque si se va a hacer pero ellos me van a avisar cuando se va a hacer no creo que sea por ahora porque no se puede reunir mucha gente todavía entonces sin graduación yo la hija del chopo qué es lo que más te gusta hacer en esta cuarentena pasar tiempo con la familia ver películas no sé hablar disparate chemear en la sala con la familia y lo que más me gusta de la cuarentena que las bueno aquí en nueva york la gente que lleva en nueva york sabe que los familiares casi no se ven porque aquí es trabajo 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 casi no hay tiempo el tiempo se pasa rápido y ahora las familias han estado un poco más unidas muchísimo más unidas porque todo el mundo está en la casa trancado en cuarentena eso es lo que más me gusta de la cuarentena recibes clases en línea qué opinas de ello no no recibo clases en línea de hecho no recibí clases en línea porque como ya dije yo me gradué antes terminar la universidad antes terminé la universidad no me he graduado todavía se puede decir que sí porque la graduación es algo simbólico qué pienso de ello yo pienso que eso es un estrés de vida me tocó vivirlo con mi hermanita y para un niño eso es lo peor porque un niño para concentrarse es algo difícil hay demasiada distracción es mejor estar en un aula con una profesora este día que tú tienes que hacer porque uno no profesor uno tuvo que ser profesor también de los niños cosa que uno no no está acostumbrado no estaba acostumbrado a hacer y ya cuando fue la última vez que saliste de casa la última vez que yo salí de la casa cómo fue la última vez que yo salí de la casa miren que no me acuerdo no pero fue esta semana al principio de esta semana yo creo que fue el martes creo que fue el martes el último día que yo salió el miércoles ay no me acuerdo no me acuerdo la verdad fui a buscar un paquete que me llegó y lo mandaron para el área esa de correo donde se van los paquetes que no no pudieron entregar duré tres horas y como dos días y al final hice mi libro y entonces por eso me lo trajeron aquí a la casa te sientes cómodo estando en casa o no estás acostumbrado a ello yo me siento cómoda o sea que a mí no no ha sido muy diferente porque yo mi familia lo que viven conmigo aquí en esta casa no somos de salir mucho entonces en la diferencia ha sido que nos dicen que obligatoriamente uno no puede salir pero antes uno tampoco salía tanto porque somos así como gente de como gareña de casa que no le gusta estar como en el lío ahí en la calle y no ha sido tan diferente yo sí me siento cómoda en verdad pero ha sido un reto porque antes uno salía al lugar y así tú sabes turístico que uno va a un restaurante va a un sitio allá a comer a un parque público por ahí pero ahora no no puede hacer eso aunque lo hacíamos cada tres meses ya no se puede hacer así tanto tiene uno que anda con una mascarilla teniendo mucho cuidado que no se junte mucha gente y es un lío la gente no aprovecha la cosa cuando la tiene nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y bueno brecheros esto fue todo por el vídeo de hoy hasta se nos hizo de noche estoy viendo el atardecer en las nubes porque de aquí no se ve el sol las nubes están rosadas debe haber un bonito atardecer por ahí que hace mucho que no veo el sol así atardecer porque de aquí no se puede ver espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de darle like suscríbete a este canal si te gustan estos vídeos o si quieres ver más y de diferente porque yo hago de todo aquí y de esa activa la campanita de notificaciones para que youtube te avista cuando yo suba un nuevo vídeo y te mande un correo y nos vemos en el próximo va a comentar me ahí lo que tú piensas lo que te ha pasado a ti en esta cuarentena algo chistoso que yo vale históricamente vale y vale adiós